Hola, mi nombre es Matt, abreviatura de Mateo Hendrix. Estoy escribiendo esto para informar a la gente sobre este asesino del cereal que ha sido nombrado, Eartful Low. Bueno, su nombre real es Low y Albaricoque, Low, para abreviar. Low y yo éramos los mejores amigos, hicimos todo juntos. Low tiene el pelo liso, brillante marrón, ojos marrones, y esos labios que parecen que tienen labios en ellos. Vivíamos en Portland, Oregon, una ciudad cerca de una grande y bella, exuberante bosque. Ahora, Low viene de un ambiente estresante, la familia de Low siempre estaba estresado, el padre de Low dejó a su madre cuando él tenía 5 años de edad. La madre de Low fue básicamente luchando para pagar el alquiler. Trabajó como cajera en o al martes Low era solo la mayor parte del tiempo porque su madre tuvo que trabajar horas extras. Low era un buen chico, tranquilo, amable, y una radiante sonrisa, lo suficientemente brillante como para iluminar una habitación. Fuimos juntos a la Central Catholic High School Secundaria. Lo hizo muy bien en sus clases, porque muchas veces me sería tutor ya que no era el mejor en matemáticas. Tras una hora de tutoría, que había venido a mi casa y nos gustaría jugar Call of Duty, Black Ops 2, nos reíamos y básicamente solo divertirse en general. Luego, hace unos dos meses que tiene una novia, Samantha J. López. Ella era increíble, el pelo largo castaño, ojos azules, y el cuerpo más perfecto de cualquier chica. Empezaron a ir a las citas. Low y Samantha eran la pareja perfecta. Recuerdo que un día Low me invitó al carnaval con él y Samantha, acepté. Low estaba tratando de ganar el juego donde usted lanza una pelota, y tratar de noquear las latas. Samantha decide probar y en realidad les golpea hacia afuera. Low empezó a ponerse rojo como un tomate. Samantha ganó en Low una máscara. Todo era blanco, sino con un corazón rosado grande en el centro. Low puso y abrazó a Samantha, pensé que la máscara era espeluznante, pero si Low era feliz, entonces yo era feliz. Luego, casi al mismo tiempo la madre de Low había perdido su trabajo, por lo que Low comenzó a trabajar en un supermercado, Winko Foods, que básicamente era el tipo que pondría a los precios de los artículos, poner los bienes en su lugar correcto, y corregirlos cuando gente mezclar artículos. La madre de Low trabajó en una pequeña tienda de ropa, y fue el que ayudó a los clientes a encontrar lo que necesitan. Entonces, un día, cuando yo iba a la escuela, vi a Samantha, pero ella no estaba con Low, ella estaba con un chico de mi clase de historia, Derek Chalet. Entonces les vi hacer, me tomé una foto y sabía que tenía que decirle a Low. Después de la escuela me invitó a Low a jugar Call of Duty, él dijo seguro. Jugamos un 1 en un partido, y yo no estaba en mi mejor juego, porque me preguntaba cómo explicar a Low acerca de Samantha. El juego terminó, Low ganó, sí, yo gano, tú no hiciste tan bien, ¿qué pasa? Nada, solo de pensar en mis clases, le contesté. Oh, bien decirme después, voy a visitar Samantha antes de trabajar. Espera, hay algo que tengo que decir, te dije nerviosamente. Bro, claro, ¿qué pasa? Entonces me presenté Low la imagen. Low se sentó y comenzó a apretar los puños, se llenó de ira. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. No sé, por qué iba a hacer esto. Low se levantó y pisoteó el suelo con ira. Cálmate, está bien, exclamé. No, ella, ella. Me engañó los ojos de Low comenzó a ir acuosa. Le di Low un segundo para dejar de lado sus emociones. Estoy bro lo siento, si hay algo que yo pudiera, me detuve por Low. No, yo me encargo de esto. Tengo que ir a hablar con ella. Con eso, Low cogió su mochila y se fue. Cinco horas más tarde Low volvió nervioso. ¿Qué pasa? Le pregunté. Me metí en una discusión con Samantha, me puse tan loco, yo, yo, se ahogaba en sus palabras. ¿Lo hiciste, qué? Yo le di un puñetazo en la mejilla y ella se estrelló cerca de la puerta de llorar. Low se sentó y comenzó a tratar de calmarse. Yo le tranquilicé con el partido en el Call of Duty. Tras el partido se calmó un poco y decidió que debía disculparse. Tengo que decirte lo siento, ¿pero cómo? Me di Low una idea, ¿por qué no visitar a su con esa máscara que usted ganó? Low comenzó a sonreír, esa es una idea increíble, gracias hermano. No hay problema, de hecho, yo te llevaré a Samantha. Low y yo entré en mi flamante Volkswagen y conduje Low casa para que pudiera obtener su máscara, y algunos mejores ropas. Salió con la máscara, una camisa de manga corta negro, un par de pantalones vaqueros rasgados y conversos. Low estaba haciendo su cabello listo, mientras conducía a Samantha. Aparqué frente a su casa, y vi cómo Low fue a tocar el timbre. Samantha salió, y al ver a Low empezó a sonreír, sus hoyuelos por encima de la contusión que Low se fue en la mejilla. Se abrazaron y yo no podía parar, pero solo sonreír. Low volvió y me dijo lo que suceda. Samantha y yo estamos de nuevo juntos, y ella promete no hacer trampas en mí otra vez. Estoy feliz por ti bro, así que es hora de ir a trabajar, te llevaré. Salí de Low en Winko Foods, y me fui a casa. Durante una semana todo era normal, pero luego, cuando Low estaba en el trabajo, yo estaba tomando un poco a pie, y vi Samantha con Derek de nuevo. Me quedé sin aliento en estado de shock, y se besaron en la boca y Derek fui, me hubiera tomado una foto de ellos besándose, y sabía que Low sería aplastada. Llamé a Low, hey hombre, yo te recojo del trabajo, tengo que decirte algo. Bro, gracias. Pasé mi tiempo yendo y viniendo tratando de pensar en una manera de decirle a Low. Fui a recoger Low y le mostré mi teléfono. Low apretó el puño y trató de mantener en su rabia. Después de unos segundos me rompió el silencio, ¿y qué vas a hacer? En primer lugar, tengo que romper con Samantha. Bro, yo creo que hay que... Hey bro, hazme un favor. ¿Dejarme en el trabajo? Claro. Se me cayó Low bajar en Winko Foods, y me fui a casa a dormir. Recibí una llamada que me despertó, mi mamá me quería a recogerla, he dicho bien. Me levanté y me puse en la Volkswagen. Yo estaba conduciendo y me di cuenta de Low. Low llevaba su máscara corazón y negué con la cabeza, vamos hermano, ¿por qué te vas a volver con ella? Pensé para mí mismo. Lo curioso fue que Low no llevaba ropa elegante, llevaba una sudadera con capucha de color naranja, vaqueros negros y con verse. Yo lo vi que sostiene un hacha, ellos mismo hacha que Winko Foods cuenta en los casos en caso de emergencias. También vi lo que parecía un mango para un cuchillo de carnicero que salen de su bolsillo. Tengo curiosidades y empecé a seguir a Low, se acercó a la casa de Samantha. Entonces, Low hackeado en la ventana con su hacha, el vidrio se rompió y Low entró. Aparqué mi coche en frente de la casa, y muy nervioso empecé a mirar por la ventana. Supongo que Samantha estaba solo en casa o algo así, pero sus padres no estaban en casa, y ella estaba en la cocina haciendo un sándwich, y grité cuando vio a Low. ¿Qué pasa? Preguntó Low, ¿no me amas? Samantha gritó y se fue directamente hacia el cajón de los cuchillos, Low través del hacha a Samantha, que se agachó, pero tiene un corte en el hombro. Mis objetivos sido cada vez mejor que la última vez, dijo Low. Samantha tomó un cuchillo y se puso de pie, nervioso con el cuchillo delante de ella. Low sacó su cuchillo de carnicero y un coste de Samantha. Samantha volvió a Low, pero Low esquivó y apuñaló a Samantha en su estómago. Samantha se arrodilló en el dolor, y Low agarró su hacha. El amor es un don, y que la manipuló. La gente como tú no merece vivir en este mundo, y voy a tener la gloria de llevarte a mí mismo. Low sonrió y tiró de Samantha por el pelo. Samantha comenzó a llorar, shhh está bien, voy a hacer esto rápido y sin dolor. No te preocupes, usted y Derek estarán juntos por toda la eternidad. Con eso Low cortó el cuello de Samantha y con eso, el cuerpo de Samantha cayó al suelo inmóvil. Entonces Low tomó su cuchillo y comenzó a tallar en el pecho de Samantha, yo no podía soportarlo, vomité y me volví a mi coche. Cuando llegué a mi coche padres de Samantha comenzó a caminar por. Low salió por el patio trasero, y saltó la cerca. Conduje fuera, miedo de que voy a ser culpado por el delito. Vi Low correr, sabía que no debía seguir, pero no pude evitarlo. Conduje de descanso después de Low. Esta vez se detuvo en la casa de alguien que nunca he estado. Low entró en la misma forma que antes. Me acerqué a la ventana y empecé a ver. Vi Low entrar en una habitación, fui a un lado de la casa para ver a la habitación, que era Derek durmiendo en su cama, con los padres de arriba, durmiendo con música alta. Low corrió y saltó encima de Derek, que despertó confundido. Low fue a pivotar el hacha como Derek, pero fue detenido por Derek. Derek agarró los brazos de Low Low y patadas de su cama. ¿Qué estás haciendo aquí? El amor es un regalo, y gente como usted manipular por usted el propietario propósitos. Entonces carga a Low a Derek con su hacha, Derek bloqueado oscilación de Low agarrando el mango del hacha. Derek dio un puñetazo en la cara a Low, Low haciendo caer. Derek corrió hacia la puerta, pero Low agarró su pierna, por lo que el colapso Derek. Low corrió y se cerró la puerta, ¿por qué quieren irse? ¿No quieres estar con Samantha? Low puso el hacha en una mano y con la otra se quitó el cuchillo. ¿Qué sucederá a continuación? Fue tan rápido. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que acaba de suceder. Low arrojó su hacha a Derek, Derek esquivó el hacha, pero al mismo tiempo Low ya estaba corriendo a la cabeza Derek con el cuchillo listo. Derek no reaccionó lo suficientemente rápido, y Low terminó detrás de Derek y lo apuñaló en la espalda, en un ángulo que fue a través de las costillas, en la columna vertebral, y apuñaló a su médula espinal. Derek cayó llorando, y no podía moverse. Low consiguió su hacha y se arrodilló junto a Derek. Está bien vas a estar en un lugar mejor. Con eso Low blandió su hacha en la cabeza de Derek. Low luego agarró su cuchillo y comenzó a tallar en el pecho de Derek, Decidí que tenía, tenía bastante y fui a mi coche y fuimos a mi mamá y se fue a casa. Tuve una pesadilla, Low me estaba persiguiendo, y justo cuando me iba a apuñalar, me desperté. Eran las 12 en punto de la mañana. Encendí el televisor y vi las noticias. Dos adolescentes encontrados muertos en sus casas. Entonces algo me hizo temblar, por encima de los cadáveres fue escrito, El amor es un regalo. No manipularla. Y tres o el corazón era el corazón de Derek Samantha, Y yo no podía creer que mi mejor amigo Low, Low albaricoque, era capaz de esto. Low se acercó el día siguiente sonriendo, Vamos a jugar una partida de Call of Duty. Estuve de acuerdo y Low solo estaba usando el cuchillo de combate. Le pregunté por qué y me dijo, Quiero aprender algunas técnicas nuevas. Low salió de su casa después del partido. Una hora más tarde la madre de Low me llamó, Mateo, ¿has visto a Low, él no está en casa? No. Low había huido al parecer. Nada más se supo de él. Ahora las putas, prostitutas y estafadores han estado recibiendo asesinado. Low cree que está haciendo un cambio en el mundo. Solo recuerde, el amor es un don, no manipularla, O te encontrarás con, Eartful Low. Bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete si así lo deseas nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete si así lo deseas! 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 ¡Suscríbete si así lo deseas!